Ahora están metidísimos, ¿no?, en estos minutos que quedan para ver si pueden apoyar al equipo a no impulsarlo en algo más derecho, Paco, y esta... Aquí viene el rechazo, justo el tiempo. Y retira, parece que está, para ti va a ser la pelota, ¿no? A Meritao y a Leo López con esos tres ahí en medio, y que derecho. ¡Qué bien Meritao, libró tres, eso es para los pelones, no dejan correr la pelota! ¡Mira, lo que llenamos, lo que se trotó, ¡el pineto, a ver, lo que llenamos! ¡Mira, lo que llenamos! ¡Mira, lo que llenamos! ¡La rapia no sale! Gracias por ver el video.